¿Qué son los pintores de Bruegel y Rubens? Tenemos en esta pared cinco cuadros de Jan Bruegel y Rubens, dos pintores con bastante presencia en la exposición. Rubens sorprende quizá más, porque es un pintor a quien estamos acostumbrados a identificar con obra monumental, poderosa, pero también es un pintor exquisito en pequeña escala. Estos cinco cuadros, sin embargo, son más de Bruegel que de Rubens. Bruegel es quien firma dos de ellos, este, el sentido de la vista, en 1617, y el sentido del gusto, en 1618. Es un proyecto, por tanto, que debemos identificar como suyo. Son muy amigos los dos. Bruegel tiene once años más que Rubens, nace en 1568. Parece ser que él llama a su amigo para hacer este producto de lujo, exquisito, caro, pintura muy fina, muy valorada en la época. Es un personaje muy interesante Bruegel, un pintor maravilloso que prolonga una estética que es más propia del siglo XV de las miniaturas que del XVII. Uno tiene la sensación en Bruegel de que lo que hace es continuar un camino que llevaba tiempo terminado. Es hijo del gran Peter Bruegel el Viejo, por lo tanto, es una figura muy cercana a lo más importante de la historia del arte. Su padre muere cuando él tiene solamente un año, con lo cual no se forma con él. Según las fuentes, se forma fundamentalmente con su abuela materna, que es pintora de miniaturas. Y efectivamente lo que vemos en Jean Bruegel el Viejo es un pintor que continúa el gusto por los pequeños libros de horas, de temas religiosos que en el principio del siglo XV, sobre todo, se pusieron muy de moda en los Países Bajos, en los Países Bajos del Sur, en lo que ahora es Bélgica, y se convirtieron en las obras de arte más valoradas por las clases más altas. Es curioso recordar que mientras que las obras de Van Eyck, por ejemplo, en torno a 1420-1330, mientras que sus cuadros eran para los altos funcionarios de la corte, sus miniaturas eran para los duques de Borgoña, para los más importantes de todo. Es importante recordar esto, el estatus que tiene la miniatura, la pintura en pequeña escala. Y esto, poquito a poquito, va perdiendo vigencia, pero Jean Bruegel el Viejo es uno de los que lo continúan, de los que lo mantienen. Son muy típicos estos cuadros de lo que él pinta. Cuadros generalmente pequeños o relativamente pequeños, pintados con mucho primor, con mimo, con una especie de amor por la labor bien hecha. La sensación que uno tiene es que debe de estar pintando con pinceles en ocasiones de un solo pelo, con lupas, recreándose mucho en lo que está haciendo y que ese esforzarse él a sí mismo a estar metido dentro del mundo que está pintando, está pintando muy de cerca, es algo que se contagia al espectador y son cuadros que nos obligan a meter mucho la cabeza, a meter mucho la vista, a irnos del mundo que habitamos normalmente para adentrarnos en el mundo de la creación y del arte y de la pintura. También son interesantes desde el punto de vista cultural. ¿Por qué pinta esto Jean Bruegel y qué es lo que está pintando? Pinta dos cosas. Está pintando los cinco sentidos, que viene a ser una manera habitual en la época, en la Europa del siglo XVII, en la Europa de los principios, digamos, de la mentalidad racionalista o científica, de clasificar todas las cosas que se conocen. Una de las cosas obvias que hacen los seres humanos es recibir información, conocer las cosas. El siguiente paso es cómo organizar todo ese conocimiento. El siglo XVI y el XVII lo organiza de varias maneras y una de ellas es a través de los sentidos que nos sirven para conocer esas cosas, la naturaleza, todo lo que nos rodea. Todo el conocimiento del mundo se puede organizar a través de los sentidos que nos permiten conocerlo, que nos permiten saber. Se venía haciendo esto en estampas, fundamentalmente, desde el siglo XVI en el norte de Europa. Además de eso, lo que hace Jean Bruegel es pintar cultura cortesana, pintar las cosas que tienen y que les interesan a la gente que vive en Europa en cierto ámbito, el ámbito de la cultura aristocrática y cortesana. Él es un pintor que trabaja fundamentalmente en Amberes, pero también trabaja, repito, como pintor de corte para Bruselas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se vincula esto con la corte de los archiduques, con la cultura cortesana en general europea del momento? Bueno, entre otras cosas, en el sentido de la vista, vemos un doble retrato de Alberto de Austria y de Isabel Clara Eugenio. Los príncipes soberanos, ese era exactamente su título. Por la ventana esta, por la puerta, lo que vemos es el palacio del Kudenberg en Bruselas, el palacio de los archiduques. La lámpara que está en la parte superior de la escena es una lámpara que está coronada por un águila bicéfala, que es el águila símbolo de los Habsburgo también. Es una imagen, por lo tanto, que se identifica con una dinastía, con un gobierno en concreto de los archiduques y que lo que está haciendo es presentar al mundo, a quien vea el cuadro, pues las cosas que a ellos les interesan, que les gustan. ¿Qué cosas son esas? Las cosas que se coleccionan en el momento. Tenemos, por ejemplo, grabados, tenemos alfombras, instrumentos científicos, tenemos joyas, mucha plata, tapices, cuadros, bustos, esculturas romanas, cuadros, muchos de ellos identificables. Cuadros del propio Jan Bruegel, por ejemplo, de su amigo Rubens, otro de Rubens en la parte superior de la escena. La figura alegórica y el pequeño, el chico, el amor o el cupido que la acompaña, eso es lo que pinta Rubens. Sabemos que lo que sucede aquí es que Bruegel planea la escena, la pinta, deja un hueco vacío para que Rubens lo rellene y una vez Rubens ha hecho eso, ha pintado las figuras, Bruegel va un poquito terminando los contornos para ajustar lo que ha pintado con lo que ha pintado su amigo. En el siglo XVI y XVII solemos pensar en ese progreso inevitable y lineal de la historia del arte como, por lo general, de más pequeño a más grande y de más minucioso, cuidadoso, digamos que artificial a más natural, a más, con ilusión más de realidad. Jan Bruegel contradice un poco esa historia. En Jan Bruegel lo que vemos es que la tradición de las miniaturas flamencas, sobre todo, de las miniaturas de la corte borgoñona, pintadas en torno a 1400-1420, que es una tradición que vista desde el siglo XVII parece antigua, se admira mucho pero parece el arte del pasado, lo que hace Jan Bruegel es continuar ese camino, recordarnos un poco que era un camino al que le quedaba recorrido, que era un camino que tenía mucho aún por terminar, como lo tiene cualquier camino, obviamente. Es una manera, yo creo, interesante de pensar en este artista, que las corrientes principales o la vanguardia artística del momento, desde el XVI a lo largo del XVII, va en una dirección que se va alejando de la estética de las miniaturas, Jan Bruegel lo que hace es recuperar ese camino que se creía terminado y darle nueva vigencia y nueva vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!